El tema del presupuesto para el año 2025 aquí en el país se ha vuelto todo un lío. Por primera vez no hubo acuerdos y se mantienen esas distancias entre el gobierno y algunos congresistas. No solo eso, también hay versiones sobre si fue negado oficialmente o no. Mejor dicho, aquí en Noticias RSN se lo vamos a explicar de una forma sencilla. La Secretaría del Congreso certificó que el monto del presupuesto fue negado en las votaciones conjuntas de las comisiones económicas. ¿Pero esto qué significa? Consultamos al representante Oscar Darío Pérez al respecto. ¿Puede continuar la discusión en el Congreso? Pues la verdad es que no hay monto, pero el 15 de septiembre es una fecha para decidir sobre el monto. Pero también dice la misma Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto que el 25 se presentará la ponencia para primer debate. Esa ponencia debe incluir el monto. O sea que todavía el Congreso debe, en mi criterio, seguir actuando. ¿Bajo qué monto podría decretarlo el gobierno? Porque si nosotros no hacemos nada, porque ya se negó el monto, entonces eso quiere decir que cuando el gobierno lo acoja por decreto, acoge el proyecto que presentó inicialmente. En cambio, si hay ponencia para primer debate, el gobierno debe partir para el decreto de lo que se haya aprobado hasta ese momento. Por el monto que ellos quieran, no. Por el monto que presentaron en el proyecto inicial y con la estructura del proyecto presentado inicialmente. ¿Qué pasa si el gobierno y el Congreso continúan con la discusión con un monto de 523 billones? Ya el presupuesto que salga, así sea por decreto, ya sale muy débil desde el punto de vista jurídico y seguramente va a ser objeto de toda suerte de demandas. Si por cualquier circunstancia se cayere ese presupuesto adoptado por decreto, si se cayere, entonces regiría el presupuesto del año 2024. Por ahora el Congreso tiene hasta el 25 de septiembre para aprobar en primer debate cómo se distribuirá el presupuesto. Esto a pesar de haberse negado el monto propuesto por el gobierno. Pues el ministro de Hacienda volvió a hablar de este tema, no solo eso, sino que se mantiene en el monto de los 523 billones de pesos. Es una comisión que lo negó y las otras tres. Cuando no hay unanimidad en las cuatro comisiones, se entiende que no hay decisión. Esa es una discusión que ya tiene carácter jurídico. Sigue para el primer debate, está en el proceso de revisar el lado del gasto. Esa discusión del umbral fue más o menos pensar en el presupuesto de ingresos, donde desde entrada el gobierno dijo faltan 12 billones y hay que llevarlo a ley de financiamiento.